Muy buenas amigos y amigas del canal. Mucha atención a esta noticia, se filtra el informe policial del caso de Daniel Sancho. En este informe policial no recoge la puñalada, según atestigua la policía, cae y se da un golpe en la cabeza. El programa de RTVE, Mañaneros, tiene acceso al informe policial definitivo del caso de Daniel Sancho, que no tendría nada que ver con las declaraciones en la rueda de prensa. El programa de televisión española, Mañaneros, anuncia que ha tenido acceso al informe definitivo que la policía tailandesa presentará tras la investigación del asesinato de Edwin Arrieta, presuntamente cometido por Daniel Sancho. Este hecho ocurrió el pasado mes de julio en Kuoach Samui y al parecer, los investigadores ya tendrían elaborado un informe, en el que se exponen las conclusiones definitivas de lo que ocurrió, y las motivaciones que llevaron a Daniel, a cometer presuntamente el asesino. La colaboradora de Mañaneros, Gemma Peñalosa, también redactora de El Mundo, ha adelantado tres puntos bastante esclarecedores del informe, el primer de los titulares es que, como ya sabíamos, el crimen se produce por una pelea porque Edwin, según la versión de Daniel, quiere obligarle a mantener relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Daniel le da un punetazo, Edwin le da un mordisco, Daniel le empuja y el cirujano, según el informe, cae y se da un golpe en la cabeza con el lavabo. Gemma destaca el punto más importante de este informe, que podría finalmente esclarecer. Lo que ocurrió ese fatídico día, lo que realmente es importante y definitivo, es que no recoge la puñalada que nos contaron que hubo. Es la conclusión definitiva. En la rueda de prensa multitudinaria de la policía de Tailandia, aseguraron que a Edwin le habían dado una puñalada en el tórax. Pero el informe no recoge esa puñalada incluso habiéndonos enseñado la camiseta. Hubo polémica porque en esa raja de la camiseta no había sangre y también porque aún no ha aparecido, y ya va a ser muy difícil, el torso del cuerpo de Edwin. El tercer punto que la colaboradora destaca del informe policial, es la conclusión a la que llegan los investigadores, sobre la motivación de Sancho para presuntamente, llevar a cabo el crimen, Daniel, en su declaración, dice que él tenía miedo a Edwin, que éste le coaccionaba. Y esta es la novedad, lo hacía con un vídeo sexual de Daniel, y también amenazaba con hacer daño a miembros muy cercanos de su familia, a quienes Daniel quiere mucho y les quería proteger. Finalmente, y para poner punto y final a esta intervención, Gemma Peñalosa ha afirmado que algo que podría dar un nuevo giro al caso de Daniel Sancho, este es el informe que se va a presentar y no lo que dijeron los policías en la rueda de prensa, que no tenían las pruebas atadas. Este informe puede dar un giro radical al caso de Daniel Sancho, ya que la apuñalada según la versión de la policía que dijeron en la primera rueda de prensa, no ha existido. ¿Qué pensáis de este nuevo giro en el caso de Daniel Sancho? Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.